Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Blowpipe y, bueno, más bien a Tiger Happy y Blowpipe de la línea Titans Return clase deluxe. Tiger Happy, me gustó el nombre de este cuate, es el Tigre Feliz. Y yo creo que es feliz porque es un Decepticon. Me gustó mucho, me gustó mucho este cuate y debo señalar que algunas de las piezas, los plásticos son un poco diferentes a las de otros de la misma línea. Sobre todo las piezas de las articulaciones, cosa que ayuda a que estas no se desgasten tan fácilmente. Bueno, otra de las cosas que me agradó mucho fue que a este no le pusieron plástico de ese con brillito. Entonces, para empezar, al ser un plástico diferente, es mucho más agradable al tacto y no se siente barato como el otro. El otro a lo mejor se puede ver bonito porque parece metal, pero este se ve de superior calidad. Bueno, vamos a alejar un poco la toma para que no esté tan... Pues ahí lo tenemos. Es una pieza bastante buena y en lo particular a mí me gustó bastante. Ahí tenemos los detalles de colores que ven. Este cuate, si se dan cuenta, esta pieza embona bien, la de la izquierda. Ahí tiene un tope. Aquí tiene un tope y ahí asegura. Y esta acá tiene el tope, pero ahí queda y no asegura bien. Se regresa. Siempre hay algo, siempre hay algo. Debería rebajar, a ver qué, necesito rebajar un poquito para que se quede igual que esta pieza. Bueno, vamos a quitar estas cosas de aquí abajo, que al unirse forman un arma que con los postes se puede montar sobre el robot. Y pues vamos a dejarla por aquí un momento. Tiger Happy, digo, este Blowpipe, pues viene aquí en la cabina. Ya sabemos que estos Titans traen a sus tripulantes. Y vamos a de una vez a transformar. Ahí se las muestro. Y se me hizo curioso que se parece un poco a Optimus Prime. Yo creo que puede reemplazar la cabeza del Optimus, del Titans. En caso de que se les pierda, pues ya tienen esta respuesta, de repuesta, ¿no? Como Optimus. Se parece bastante, creo yo. Bueno, vamos a dejarla por acá. Y pues ahí vemos. Me gustó la transformación. Ahorita van a ver de lo que se trata. Voy a levantar esto aquí. Y voy a empezar separando estas piezas. Vamos a separar estas piezas. Luego las piernas, se dan cuenta, están en ángulo. Es así la transformación a como se deben meter. Vamos a estirar acá. Separamos. Y de una vez vamos a levantar así los pies. Ok. Aquí bajamos de esta manera. Ok. Lo que me pareció ingenioso fue lo siguiente. Bueno, aquí vamos a meter el tren de aterrizaje. En un deluxe. Un tren de aterrizaje, no recuerdo haberlo visto en otra figura. Pero lo trae. Ok. La nariz de la nave vamos a bajarla. Y de aquí, todo este armatoste lo vamos a girar de esta manera. De modo que los pies quedan ahí donde está la... Los pies van a pasar al frente de la cabina. Y la nariz del... De la nave va a quedar ahí atrás. Estas piezas las vamos a bajar de esta manera. Las piezas que les digo que son diferentes, el plástico son estas. Y las de las... Las de las... Aquí de las... De los muslos, vaya. El tipo de plástico es un poco parecido a los... A los Universe. Las alas las vamos a doblar aquí para doblar estos hacia atrás. Ahí está. Si se dan cuenta, trae como topes. Tic, 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 tic. Esto es que la... Ya que la articulación viene ahí con... Con ángulos en hexágono o algo así. De manera que hay cierta presión. Aquí se alcanza... Creo que se alcanza a ver. Hay cierta presión en un ángulo. Ahí está un ángulo y ahí está el otro. De manera que no andan sueltas, ¿no? Las articulaciones después. Aquí vamos a sacar los... Los puños. Este sí tiene puños. Sí tiene las manos cerradas. Y finalmente... Vamos a poner aquí... La cabeza de Optimus. Ahí está. Dijo... Dijo Wally. Y pues ahí está. Probablemente el azul que estén ustedes viendo... No sé si el resultado final va a ser azul o morado. Pero este cuate es de un color azul casi morado. No es morado. Es como lila. Azul casi morado como la canción de Santa Sabina. Y pues ahí lo tenemos al cuate este. Muy interesante. Muy interesante la pieza. Vamos a ponerlo al lado aquí de Hardhead. Para que vean el tamaño. Son muy similares. Este es un poquito... Un poquito, ¿no es Chaparro? Y bueno. Lo que les comentaba del arma... Pues es que... Trae aquí un poste. Y este... El instructivo dice que podemos agarrar esta cabeza... Y ponerla acá. Pero... Pues se va a quedar el robot... Eh... Sin cabeza. Yo prefiero agarrar otro Titan. Y ponerlo ahí. Y este cuate lo tenemos que sentar. Ahí está. Muy bonito. Me gusta como se ven... Los... Los... Los Titan Masters... Como están pequeñitos... Se ve que una interactividad ahí entre... La pequeña figura y el gran robot. Se me hace... Interesante. Esta arma... No, esta arma no es de él. Bueno, ahí está, ¿no? Eh... Bueno, la... Las armas... Pues este... Pues son dos. Y las puede empuñar en los puños. Valga la rebusnancia. Y esta no entra. Ahí está. Y pues este cuate está armado... Armado hasta los dientes, ¿no? De los dientes se tiene una... Placa dentobacteriana que puede... Infectar de septic... Eh... Autobots, perdón. Y pues ahí está. Articulaciones, pues puede doblar... Girar los brazos completamente. Eh... Los antebrazos... Eh... Los puede girar, pero no completamente, dado que... Choca ahí la... El arma esta que tiene. En... En el ala. También podemos cerrar esto aquí así. Y pues puede tener este... Los... Los cañones de la propia nave de esta manera. Se ve... Simpático. Pero así de largas parecen como cuchillas, ¿no? Eh... Las piernas, pues las puede... Girar y levantar y todo lo que ustedes quieran. Bastante bien. Articulaciones. Aquí sí tiene articulación. No solo de la transformación. También puede levantar un poco el pie. Ahí lo tienen. Miren. Bastante bueno. Tiene este... Articulación en la cintura. Para darle más dinamismo a la figura. Y pues la cabeza puede girar completamente. Ya sabemos que los Titans... Pueden hacer eso. Bueno, pues ahí tenemos al Tigre Feliz. Y ahora está más feliz porque ya le hicimos su revisión. Y pues creo que ya es todo por el momento. Bueno, pues este... Este es... Tiger Happy y Blowpipe. Yo soy Trooper. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Gracias.